Prefiere, acá viene Danubio, viene al centro, papelito, gol, 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 May, gol, May, gol, gol, de Danubio, de Danubio, Guillermo May, por arriba, jugó rápido el equipo, franjeado, y arriba, Guillermo May, sorprendió a la defensa, un golpe de cabeza abajo, un golpe de cabeza fuerte, que no pudo controlar, el golero de Danubio, abre la cuenta Danubio, de un lateral, de un lateral, ganó por arriba, May, marcó mal defensor, está ganando Danubio, está ganando la franja 1-0. ¡Golazo de Cololo! Bueno, a ver, el vaso medio lleno, notable Haller, ¿no? Porque mete un lateral espectacular, tremendo, lateral barra, centro, asistencia para el cabezazo de May, abajo, notable, para poner 1-0. Para, porque se viene el defensor, el centro por derecha, Balboa, gol, 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 gool, gol, gol. Rocky, 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 Rocky Balboa, Balboa, Balboa Por arriba, por arriba Por derecha se vino el defensor El centro medido El centro a la cabeza Se vino bien defensor Centro a la cabeza de Balboa Y un centro magistral De Juan de Dios Pintado Que le dijo Tomás y Asigno Por arriba Como más le gusta Con un buen centro servido Cosa que no hizo en toda la tarde El defensor, ahora sí Y lo empató Balboa Está en 1-1 Golazo de Cololó Y así es otra cosa Todo lo comenzó Tofi Figueredo Con su pierna derecha, el pase de la descarga Hacia el costado derecho Juan de Dios Pintado Que le queda el especido perfectamente Marcado para el centro La asistencia además hacia Rocky Balboa Muy buen cabezazo La verdad un gol muy bonito De Balboa por la forma de cabecear Y de poner entonces El parcial 1-1 Digo parcial 1-1 Porque hay un chequeo de VAR Para este gol Pero en todo caso Para comentar la jugada Parcial ilustrativo Se nota en el segundo tiempo Un defensor Sporting Mucho más ofensivo Alcanzaba con poquito Pero ese poquito Lo coloca Defensor Sporting Con este empate a 1 Fútbol por Carve Y va